Bueno, un saludo a todos los seguidores de esta red social en el informativo. En estos días se han venido desarrollando unas mesas virtuales donde COVID Oriente ha venido informando a la sociedad civil desde la unidad funcional 1 hasta la unidad funcional 7. Y han venido exponiendo de acuerdo al desarrollo y ejecución de obra cada una de las situaciones que se han venido presentando de acuerdo a este contrato de concesión 010 del 2015. ¿Qué podemos decir? Nosotros, digamos, las sociedades administradores de Casanare, siguiendo este informe, le hemos planteado las diferentes inquietudes de los sectores del departamento de Casanare. Una de esas inquietudes son los traumatismos que se han generado por las mismas obras. La demora hasta de ocho horas que se han desarrollado en transporte de Villavicencio a Yopal. Y hemos recepcionado algunas inquietudes de la comunidad. El deterioro de vías alternas dentro de la ciudad de Yopal, como la vía La Porfilla, como la vía San Rafael, que son generados por el tráfico pesado que quiere evitar, digamos, estas demoras de tránsito. Muy puntualmente y coherente nos dicen, no tenemos un plan de contingencia que ayude a solucionar este impacto. El otro inconveniente que se tenía era, y que a las sociedades profesionales y a la comunidad en general del departamento de Casanare, le interesa saber qué va a pasar con la variante que nace nuevamente aquí. Si bien ya sabemos, la obra va en un desarrollo casi del 50%, a Yopal le interesa de manera inmediata ya una variante que se embotelle, lo que generaría una doble calzada y corredor vial en la capital del departamento. Ya hoy, buena noticia, COVID Oriente nos informa que se inician, envía, se inicia los contratos de estos estudios y diseños fase 3, donde van a tener una conectividad a nivel, y COVID Oriente espera, digamos, estos estudios para dejar establecida esta intersección, que sería alrededor por ahí del INPEC, y que solucionaría inmensamente un corredor vial para el oriente del país. De igual forma, pues, hemos reseccionado inquietudes de los empresarios del centro y sur del departamento, en problemáticas que han tenido con la constructora Colpatria, en la demora en los pagos de los mismos contratos, de los mismos servicios que le han prestado, bienes y servicios, y que también afectan a sus contratistas locales, que no tienen, digamos, no han esperado hasta 3, 4 meses pagos, y así mismo sus proveedores se han visto afectados. Entonces, nosotros como sociedades profesionales le hemos hecho esa inquietud hoy de forma formal al corredor vial, a la Agencia Nacional de Infraestructura, y al consorcio, a la interventoría que hace parte de esta concesión. ¿Han pedido ustedes conocer de fondo, o más preciso, de dónde iniciaría esta variante, que pues hoy ya han dado como viabilidad? Realmente eso hace parte de los mismos estudios y diseños, ¿sí? Me imagino que desde ahí se irá a contemplar lo predial, las ubicaciones y las intersecciones. Hoy la comunidad del departamento precisamente espera la presentación de estos estudios y diseños, que le dé respuestas inquietudes como las que me está haciendo el día de hoy. Se sabe que puede ser en mediaciones del sitio penitenciario alrededor de estos sectores, y eso es lo que hoy esperamos, que se le presenten a la comunidad del departamento esta respuesta contundente de cuáles serían los trazados de esa variante para Yopal. ¿Cuánto tiempo tendrían para presentar esos estudios? Sabemos que ya los iniciaron, los contrataron, ya habían presentado unos, acordémonos, que ya han sido expuestos, pero Covio Oriente les manifestaba que no eran acordes a la intersección con una doble calzada. Vamos a esperar en qué tiempo nos entregan estos estudios y diseños. ¿A las quejas constantes que se han dado precisamente por las demoras de poder circular por esta vía, se han recibido denuncias formales también de accidentes que se han generado en estas obras? Realmente no tenemos conocimiento como deuría realmente de los accidentes. Lo que tenemos realmente es las quejas de la demora del tránsito y que afecta económicamente. La respuesta contundente que ellos nos dan es, señores tengan paciencia, la obra la entregamos en el 2023, a partir del 2024 entra la operatividad hasta el 2044, y realmente les puedo decir, la concesionaria que nos dice a los casanareños y a la gente del Meta es, tengan paciencia. Esa es la verdadera respuesta que conocemos alrededor del traumatismo vial generados por las obras. Con la sobra en las vías que se han afectado aledañas a estas obras, ¿cuál es el compromiso que ellos tienen? ¿Cuándo estarían mejorando estas vías? ¿O si simplemente esperarían hasta que culmine este proyecto? Realmente esa fue la pregunta que hicimos. Si hay un plan de contingencia para, digamos, reestablecer y resarcir los daños generados, se quedó la inquietud, el secretario de Obras del municipio estaba escuchando, ojalá haya, digamos, una respuesta inmediata, un compromiso de parte de Coviorente para poder resarcir y restablecer estos daños generados propios del mismo traumatismo, que son estas vías alternas, pero como tal hoy no hay una respuesta positiva, esperamos que sí se dé de acuerdo a lo que se dio hoy con la reunión. ¿La obra como tal sí ha cumplido los compromisos que tenía con la comunidad? Realmente son puntuales, hay compromisos incumplidos, hay compromisos que llevan en términos legales, las lonjas en el tema predial, hay, digamos, unos compromisos que no se han cumplido de tipo de valorización, pero todo eso las mesas técnicas de trabajo las han venido recibiendo y cada proceso ha tenido su debido proceso. ¿Cuándo tendría nuevamente otra reunión? ¿Por qué era la socialización que se habían comprometido ellos después de unas reuniones en Unitrópicos? Sí, esas reuniones quedaban pendientes, precisamente ayer había otras mesas de trabajo, pero se han venido posponiendo por la situación que empezó a dar el paro nacional y la situación que venía en aumento de camas UCI. Hoy tenía que salir, realmente no conocemos, pronto nos harán la publicación de cuándo volvemos a tener formalmente esta socialización y mesas de trabajo con congresistas, administración municipal, gobernación de Casanare y la sociedad civil. Frente a los incumplimientos de Colpatria, a los empleados, a las personas que han laborado con ellos en el pago de honorarios. Realmente la respuesta fue muy puntual a ellos, desde la exposición que escuchaba ayer con los de Tauramena. Comuniquen directamente con nosotros, en las oficinas directamente, y cada caso es uno al cual le están dando respuesta, pero realmente las denuncias han sido muy, digamos, ha habido una lentitud, ha habido una transingencia en el poder y realmente están afectados, pero realmente la respuesta que les dan es acérquense con nosotros directamente a solucionar los problemas, pero que digamos que les den una respuesta positiva, inmediata, realmente no se escuchó de parte de Cobrivent en estas socializaciones que escuchamos. ¿Se ven a muchas personas en este momento? Alrededor no tengo, digamos, la respuesta clara, simplemente nosotros lo que recepcionamos en esta socialización formal, eso fue los diferentes contratistas y subcontratistas, pero no tenemos claros cuántos contratistas son. ¿Seguirán ustedes como veeduría el paso a paso de las inconformidades que ha manifestado la comunidad en estos sectores? A nosotros como sociedad profesionales, que hace parte, como la sociedad de ingenieros, sociedad de arquitectos, nos ha interesado es el cumplimiento en el programa de actividades, han venido cumpliendo, digamos, esa etapa operacional y de obra al pie, simplemente les transmitimos a Cobrivent en las inconformidades de las situaciones, lo que se ha venido dando a través del proceso de la obra, pero claro, lo estamos haciendo desde el 2016 de manera responsable, sin protagonismo, llevándole las inquietudes, haciendo nuestras observaciones técnicas como deben ser, y realmente tenemos que ser muy positivos en eso, las han acatado, independientemente, digamos, hay un comité cívico que ha sido muy riguroso en lo contractual, que han generado resultados como sociedad civil y la administración municipal, y así mismo las otras unidades funcionales 7. Es natural de una obra como esta, acordemos que es una obra 4G, de las vías de nueva generación que se llamaron en el 2015, una gran inversión para el departamento de Casanari, y notablemente esto genera inquietudes de parte de la sociedad civil, de la institucionalidad, y de parte de cada uno de los actores que hacen parte de este corredor vial. ¿Frente a los peajes que se van a instalar en estos sectores? Eso es claro, los peajes están inmersos contractualmente, el peaje de Tacuya y el peaje que se va sobre el río Charte, es un hecho que eso entra contractualmente. La discusión de si no o si a los peajes tiene que ser a nivel nacional, con el gobierno nacional de nuestros congresistas. Este contratista recibe una obra donde se le paga con vigencias culturas, y con peajes, en una etapa operacional hasta el 2044, ellos simplemente lo tomaron. Los peajes están, y esos peajes, es el debate que se ha dado, pero digamos, como yo tengo que ser responsable como sociedad profesional, digamos que sí hay una dirigencia política atenta a ello, que no vayan, pero lamentablemente decirles, esos peajes entran contractualmente.